Diciembre es un mes donde el comer un rico tamal de masa es toda una tradición. Pero en Buenos Aires de Punta Arenas hay un platillo típico que no puede faltar. Se trata del tamar de arroz. Por esa razón, la municipalidad de este cantón organizó la Expoferia del Tamal de Arroz 2021, donde, como parte de las actividades, se llevó a cabo un concurso. Muchas mujeres llegaron a participar y mostrar todas sus destrezas en la cocina. Un grupo de jueces se encargó de escoger el mejor platillo, por lo que la ganadora del concurso fue Andrea Murillo Mena, vecina del sector de Bajo el Remolino. Sí, es correcto. Es mi primera vez concursando. No me lo esperaba. Lloré de la felicidad porque, sinceramente, no me lo esperaba. No creí que fuera a ser la ganadora. Habían concursantes que tienen tiempo de hacer tamales y que son buenísimos. Entonces, sinceramente, no me lo esperaba. Bueno, a pesar de la situación que estamos viviendo, pero se ha hecho con mucho orden, siempre siguiendo las reglas, ¿verdad? Que siempre mascarilla, andar uno bien protegido y también obedeciendo lo que mandan. Entonces, creo que ha sido muy bonito y hasta el momento muy bien. Pues me siento súper feliz, emocionada, agradecida. Me siento... no tengo palabras, la verdad. En segundo lugar quedó Malene Loría Loría, del Ceibo de Buenos Aires y, en tercera posición, María Elena Zúñiga Mora, del centro del Cantón. Algunas de las participantes se hicieron presente por primera vez y disfrutaron de esta bonita tradición. Ah, muy interesante. Para mí es una experiencia nueva, porque siempre solo demás ha hecho, pero hoy me identifiqué con Buenos Aires porque quería saber qué era tener esa experiencia y me vine a participar, a concursar. ¿Cómo has visto la actividad? Muy bonita. La iniciativa de la municipalidad de esta expoferia, ¿qué opinas? Muy bonita. Es un acontecimiento que hay que rescatar, porque ya se están perdiendo estas costumbres. Entonces, me parece que es excelente lo que ha hecho la municipalidad. El tamal de arroz se envuelve en hojas de vijagua y se amarran en hojas de itabo. Lleva carne y arroz, además de especies. Su proceso de cocinadura, unas dos horas aproximadamente.